De seguro sus padres pagarán una fortuna por el rescate Por un momento casi se escapa No sé cómo le hiciste para darte cuenta, pero ya es tarde Será mejor que hagas silencio si quieres volver a ver a tus padres ¡Dije que te calles! Al fin terminé la misión extra Creo que tardé demasiado Pero es una buena niña Debería estar esperándome aquí Esperen un momento Ese grito ¡Ey! ¡Alto! No se llevarán a mi hija